¿Qué fue Richie? ¿Sigues vivo Tarao? ¿Qué fue perre contra Tarao? ¡No! ¿Y el cabeciguo metalero posero dejando que se perreen a su flaca? O sea, yo no te digo que yo creo que haya pasado, como te puedo decir, yo ya vi el video, mano Y obviamente, o sea, tú puedes bailar con la flaca de tu amigo, pelo que sea Pero sí me parece un baile fuera de lugar, bro No creo que sea más que eso, pero sí es eso O sea, sí me parece un baile fuera de lugar, así de simple, nada más, bro Y creo que sí hasta para el más ciego, es obvio, bro, ¿no? Como te digo, no creo que sea más que eso, que si por la beba afuera, ¿no se va de avance, bro? Lo que más me da risa es que después yo soy el mal amigo, bro Richie, ¿tú velas así con Magi? Nada, cero, pues, nunca he hecho esa huevada, jamás Jamás, pues, cero, cero ¿Te das cuenta? Esa es la gran diferencia entre yo y la beba O yo y el mono, o yo y Patrick, pero yo nunca he hecho esa huevada Pero yo nunca he hecho esa huevada La gente puede hablar porque puede hablar, pero ahí, que haya una prueba, algo Ni mierda, huevada, así nada, cero Imposible, pues, no, yo nunca he hecho esa huevada en mi vida A mí no me compares con esos huevones ¿Eres como el tío Vilche y Richie lo escondes bien? No, porque en cualquier momento que me hubieran querido difamar Y, wow, quien sea, hubieran mencionado algo así, o el mismo Mazoco, así Con la beba, ¿sabes, mano? El tío Vilche, ¿qué se me hace con pagar, tío, mano? Sí, es un pipiléptico, tío, tío Dije, mano, al final todo se sabe, huevada Al final todo se sabe, man Al final, mano, la verdad siempre sale a la luz, viejo Eso es así La reacción de Quinteka da risa Yo he visto un segundo de esa reacción Y lo que me da risa es cuando él dice acá Todos somos amigos, mano Esa huevada a mí me da un poco de risa, ¿verdad? Esa es la parte que a mí, a mí en lo personal me da risa Cuando dicen, por acá, nadie dice nada Todos somos bros Eso, eso es lo que a mí sí me da un toque de risa Richie, solo ustedes se que han convertido saben cómo son Pero hay cosas evidentes que pasan Claro, pues, cada quien sabe la verdad A mí me da risa cuando, por ejemplo, dicen No, si quieres, pregúntale a Patrick o al mono O al mono, no si quieres O sea, como si esa fuera una fuente verídica De full fidelidad, huevón Eso es lo que a mí me da risa, ¿no? Porque puede ser que Quinteka o Iwo digan la verdad, ¿no? Pero a mí me da risa cuando dicen No, pregúntale a Patrick o pregúntale al mono, huevón La máxima que es el Pregúntale a Nutella Richie, ¿Piquiar Huskar es de desesperados? Lo que pasa es que en Ranked ¿Sabes lo que pasa, mano? O sea, yo siempre lo jodía a Van, yo Yo siempre le decía Van, eres un rosquete, huevón Y él me decía ¿Por qué, brother? No, eres muy cabro, viejo Eres muy pato a la firme Tinker, Huskar, Timber Eres cabro, huevón Pero ¿sabes qué es lo malo? Que en Ranked Si tú quieres subir Tienes que piquear así, huevón Voy a poner el video, ¿ya? Para que la gente vea Porque hay personas que no lo han visto, ¿ya? Ya, mira Hasta ahí Ya, hasta ahí vamos a decir que Hasta ahí vamos a decir que normal Porque la beba está Está bailando Y como que están medios pegados ¿Ya? Mira, mira ¿Ya? Como que la mano de la beba Medio pendeja Y empieza el perreo O sea, mira, ahí empieza Está bien Eh, eh, eh Y acá Al costado ¿Qué es lo que apreciamos, pe? ¿Quién es este sujeto de espaldas, pehuevón? ¿No? Porque este debe ser un random total, ¿no? Este debe ser un desconocido ¿No? Que no sabe lo que está pasando, pues Debe ser un desconocido, ¿no? ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser, pe? No este desconocido Volteado, sí ¿No? ¿Quién es? El mono, pehuevón El mono El mono Viendo Viendo la No Con él no es, peh, mano El mono, peh El mono Y atrás Creo que está Nutella todavía ¿Atrás? ¿Me parece? ¿Me parece? ¿Es Nutella? No, no estoy seguro No se nota bien Es una flaca que ha ido con el mono No se nota bien quién es Pero ahí está Ya, peh, mano O sea, ¿qué podemos apreciar? De ese Llegó tu carry, ¿no? Qué daño, debo ¿Qué podemos apreciar de ese video? Son patas Pueden bailar, ¿no? O sea, normal No, pero sí me parece un baile Medio desubicado Sobre todo al final Sobre todo Que sea de la beba Porque tú sabes que la beba es Ustedes ya saben cómo es la beba Pero, pehuevón Yo no creo que el hueón Esté así, peh, tranquilo Diciendo Estoy volando Pero es la flaca de mi pata Tranqui, no, no El hueón Porque está bien Está pensando ¿En qué momento puedo así Chapar más carne, pehuevón? O sea Yo, a la firme Yo me lo imagino así, hueón Así, sin huevón Yo no creo que Es que es la beba, pehuevón ¿Cómo es la beba? ¡Niño! Sigue saliendo, vas, con razón El gordo te detesta como persona Mira, este huevón Oh, ya, listo, listo, listo Listo, listo, listo Mira, mira, mira Listo, mano Listo, listo Mira, 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 mira Mira este comentario Lo va a leer Y después Sigues hablando huevadas Con razón El gordo te detesta como persona O sea, el gordo es el El pináculo de los valores Sí, mano Juega tu rank En lugar De huevadas Y hablar Que no superas ni 500 viewers No te da vergüenza hablar de los demás Pfff Oh, hermano, huevón Yo estoy hablando lo que veo Y un punto Nada más Aparte, o sea Ni siquiera tengo que contestarle No simplemente prohibir acceso Y ya está, ¿no? A ver Sé tolerante Otro, ¿no? Otro nomás Porque Facebook no ha puesto La opción de bloqueado por imbécil Aparte, ¿yo por qué hablo de esas cosas? A mí me han tirado el hate máximo Porque yo no tengo códigos Y que no sé qué mierda Cuando todas las huevas Que han dicho de mí Gran mayoría son sacadas de contexto O son mentiras Y por eso yo digo Al final se van a dar cuenta Al final van a saber Cómo son las cosas en realidad O sea, ¿tú crees que igual Desaprovechar la oportunidad De limpiar mi nombre Después de que hablan huevadas de mí? Ni cagando Ahí sí tendrías que ser imbécil Y Richie, ¿qué harías si fueras Si fuera Iwo? Estaría asado con la beba Y hasta un poco con Olenca Con la beba y con Olenca Pero lo que haría es En stream agarrar y decir Que eso es normal Que es un baile de amigos Que no veo nada de malo Que tú ves la mano O sea, mil cosas Pero sí estaría asado Pero en stream diría otra cosa Richie, ¿qué opinas De las punteadas entre amigos? Ahora sí van Ahora, ya no es Claro, pe mano Es que cuando es alguien Que sí está viviendo en la jato Ahí sí, pe mano Las punteadas entre amigos De verdad Me cagaste Esa es una nueva definición Las punteadas Entre los real friends Josue baneado Te donó 10 estrellas Baneado, ¿no? Richie, pero Olenca Tiene más espalda que la beba Se puede considerar Que es más varonil que él Cachurigo, mi baje de pepa Nada que hacer Que los bejas Los bejas son mi baje de pepa Ya quiero ver Lo que va a decir Iwo Te la firme va a estar Con mi canchita Richie, yo no me preocuparía Si mi punto flaca Baila con mi amigo GayXD Gay No dudo que esa puede ser Una de las De los floros De la noche No lo dudo Ya bailaron así antes Y están de costado No cuento cómo puntear, ¿no? Pienso diferente, ¿ya? Ya hay cada quien Tiene su opinión, pues, normal Estamos recuperándonos, ¿no? El meca, fechicho ¡Chapel! ¡Oye! ¡Chapel! 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 ¡Chapel, chapel! ¡Chapel, chapel! ¡Chapel, chapel, chapel! O no me hagan preocuparme así, pero Me apeligro ya Ya viví esa experiencia De la Aegis, güagón Sí, sí Richie, si no vas Al T.I. otra vez Juro que cometeré una locura Mano, yo estoy esperando Yo siempre veo Aunque no me creas Soy tan imbécil así Tan soñador Que siempre veo el T.I. Hasta el último A ver si Gaben Lee la carta de Iwo, güagón Te lo juro, mano Siempre veo el T.I. Hasta el último Así todos los videos Todo a ver si Gaben dice Oh, man This letter, man Oh, my God Iwo No sé, lo juro, güagón Siempre veo el T.I. Hasta el final, güagón Así, yo sé que no va a pasar Igual lo veo, güagón Igual lo veo Para nada, para nada Para nada, para nada ¿Qué hace su? ¿Qué hace su? ¿Qué? Chapa la A.I. Chato, la A.I. Chápalo tú ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Enreo? Ya, ya fue Mátenlo, mátenlo No jodan No jodan No jodan que se fue No jodan que se fue No jodan que se fue Siempre tiene que salvar La Windranger la situación La reacción de Quinteca Voy a ver No, no falta que respeten a nadie Todos somos amigos Aquí en la casa, mano Yo no tengo la confianza De bailar así con la con... No, es un baile de amigos En verdad No es poder hablar mal Pero es un baile de amigos Pero yo, personalmente No dejaría que mi flaca Baile con un amigo así Ni cagando, pero mano O sea, también la salsa Pero la salsa también Se puede bailar de lejos No sé si hay que bailar tan pegado Igual Olenca es muy chévere Y es buena amiga con toda la gente Pero, personalmente Yo sí me pondría muy celoso Pero yo sé que Olenca y La Beba No son malintencionados Porque... Lo repito, mano Son vales y apropiados Son vales y apropiados, mano Y dos localizaciones secretas Son vales y apropiados Mira, mira, mira Mira, mira, mira Chequen, chequen Chequen la mano de La Beba En este segundo Y dos localizaciones secretas Acá, acá, acá ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta, no? Del movimiento de la mano de La Beba Mira, mira, mira Todo amigo, todos son amigos aquí Mira, mira, mira Pero, oye Y dos localizaciones secretas Épale, va Este era un baile de amigos Oye Pero fuera de lugar, peloto Si, ah, pues Oye Fuera de lugar, temana ¿Cómo? A la firma Esa nota Lo hizo Olenca intencionalmente Para que lo vea ahí, guapo Si es que es eso que tú dices Es súper inmaduro, pejuegón Si lo ha hecho intencionalmente Que obviamente es una suposición Es súper inmaduro, temana Al... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!